Yo te sufrirás, solo y herido, y amor, así me dejas, sabiendo que mañana, mirar tu logro a la casa. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que sabía que querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues lo tengo cuando existe el amor. Llorarás por tu capricho, si yo sé que sabía que querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues lo tengo cuando existe el amor. Llorarás por tu capricho, si yo te sufrirás, solo y herido, y amor, así me dejas, sabiendo que mañana, mirar tu logro a la casa. Llorarás por tu capricho, si yo sé que sabía que querés, no podrás ser feliz con ningún otro, pues lo tengo cuando existe el amor. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.